¡Suscríbete! Olivares, Olivares y el tercero, Olivares y el tercero, Samudio, Samudio que responde de lado a lado, tuvimos el gol en el arco celeste y ahora salva a Samudio, el servicio, Olivares, Madrid que le va a dar Madrid, ay 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 ay, se ha salvado Ayacucho, arrancamos a toda máquina Mendaña. De arco a arco y esto no es una novedad, viene de atrás solo de Sousa el que lo pierde y termina cabellando y no es una novedad que le cabeceen a Sporting Cristal, otra vez pierden la marca de Sousa, acá se ve, creo que es Chávez el que la pierde porque en realidad me parece que Olivares va con Quina y Chávez es el que va con Sousa, lo pierden, aunque en la toma sale Olivares pero me parece que el central iba con el central, lo pierde Sousa, mejor dicho lo pierde Chávez y aparece solo Sousa en el anticipo y después estuvo en la contra Cristal el 3 a 0 en donde Olivares se la termina perdiendo, armó muy bien la contra, temporizó muy bien, termina quedando mano a mano, después él termina habilitando